Música Buenas noches, bienvenidos Ya vamos a empezar El concierto Lucas Marti va a estar en la guitarra Rodrigo Castelán va a estar en el bajo Gracias Adrián Escobar en la batería Bravo Yo soy Adrián Escobar, bienvenidos Un, dos, tres, cuatro ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 Esto fue un balde de Lucas Martio. Vamos a tocar un blues de Rodrigo. It's a jazz blues. Vamos a tocar un cantante Carmoola. Un de la canción de Monterrey. Un calzón de Facebook y venezolanos. Un calzón de Chicolee. Un calzón de Cipriu. Un calzón de Chico. Un calzón de Amigas. Un calzón de Jorge y Cipriu. Un calzón de Cipriu. Un calzón de Cipriu. ¡Gracias! 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 Vamos a tocar ahora una propuesta de Adrián Estefago de otra John se llama Quick Hard ¡Gracias! 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 Em vamos a tocar vectors del programa pero para variarles porque ya está muy acelerado esto. Let´s ver la balada, ¿no? Misty. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Vamos a despedir con aula de McCoy Tyler, que se llama Fashion Dance. Gracias. 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 Gracias.